Pajarillo carcelero Esta lliquita quicharayami Yo no tengo a mi padre Sonidita yo he venido Nosotros fuimos seis palomas Seis palomitas de un solo nido Uno de ellos se fue volando Se fue volando ya para siempre Cuanta falta nos haces Papito Necéforo Sánchez Bendice a tus hijos Ya no llores Mamita Victoria Bueno Resignación Ya no llores Madrecita Ya no sufran Hermanitos Así es la vida Así es la suerte Con olvidarse Todo se acaba Feliz seré paisanito Mientras que viva mi madre Mañana cuando se muera Solo quedará un recuerdo Feliz seré paisanito Mientras que viva mi madre Mañana cuando se muera Solo quedará un recuerdo Siempre unidos Los hermanos Gloria Miriam Héctor Shum Familia Sánchez Bueno Esta fuentecita Nos vamos al departamento de Ancash Callejón de Guaylas Callejón de Conchugos Y las vertientes En el litoral Chimbote ¡Gasma! ¡Bueno, mei!